Goma Vial ha instalado con éxito su máquina GV4 en uno de los centros de transformación que pertenece al sistema integrado de gestión de neumáticos usados. Tras un periodo de prueba de un mes... Gracias a la movilidad de la maquinaria, a su tamaño reducido y a su fácil operatividad, hemos llegado a la conclusión de que podemos tratar cada neumático fuera de uso en menos de un minuto, que son unas mil toneladas al año. Eso supone que Goma Vial está preparada para instalar su maquinaria en cualquier centro valorizador del mundo, allí donde se encuentran los neumáticos. El siguiente paso para el que Goma Vial ya está preparado es... Es no solamente realizar el proceso de deconstrucción en este sistema integrado de gestión de residuos, sino además preparar una línea de producción completa, de modo que obtengamos el producto final directamente en el centro valorizador, reduciendo así los costes de transporte de la materia. Goma Vial Goma Vial Goma Vial Goma Vial